Música Orgullosos de brindar nuestro servicio por 20 años en Latinoamérica. Estamos comprometidos con la innovación y con la vanguardia en técnicas de salud para tu piel, con la mayor gama de servicios e importante tecnología dermatológica. Música Abarcando tratamientos para enfermedades, capilares, estéticos y cosméticos. Además, contamos con los mejores equipos en moldeamiento corporal. Trabajamos con las mejores marcas en servicios y productos para el cuidado y bienestar de tu piel. Contamos con un equipo de trabajo conformado por un médico especialista en dermatología, certificado por el Consejo de Dermatología AC y Enfermeras. Somos una clínica especializada en dermatología clínica, cosmética y láser para cuerpo, rostro y cabello. Periférico Raúl López Sánchez, número 5585, Plaza Amberes, local 14, Torreón, Coahuila. Música 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 Música